Hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a The Mathers of Invention, las Madres de la Invención, uno de los grupos norteamericanos más representativos de lo que se ha dado en llamar Underground. No hace mucho tiempo The Mathers of Invention han desaparecido, se han disuelto. El líder de este conjunto, al que seguramente vosotros conoceréis más que al resto, es Frank Zappa, que ha dado la vuelta al mundo a través de unos postes de los que miles han inundado también España. The Mathers of Invention, ya disueltos, van a tener hoy en nosotros un pequeño homenaje con dos canciones tituladas la una, Flower Punk, y la otra, Absolutely Free. Estos son The Mathers of Invention. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!